¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 119 del manga de Shainsaw Man. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En esta ocasión tenemos un capitulazo con eventos realmente sorprendentes. En primera instancia tenemos el primer beso de Denji y Asa. Así es, ya sabía yo que no iban a ver Netflix. Pero bueno, también en este mismo episodio tenemos la reaparición de Nayuta. Efectivamente, este ha sido un capitulazo. A pesar de que sí se me hizo bastante corto, en serio presenta escenarios espectaculares. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 119 está titulado Ladrona, haciendo referencia a la frase final de Nayuta que le dice a Asa o Yoru al final del episodio. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior, debido a que la condición que Denji le puso a Asa fue tener una cita con él, está aceptado. Por lo que llegaron a la conclusión de que iban a ver películas en el departamento de Denji. Así es un plan perfecto. Pero bueno, antes de llegar a su casa, Denji dejó muy en claro que había reglas muy estrictas con respecto a esta cita. Y que si Asa llegara a desafiar alguna de estas reglas, podría llegar a morir. Obviamente todos sabemos que esto es principalmente por Nayuta. Pero bueno, una vez llegan a la casa de Denji, observamos que este dice la primera regla. La cual es nada de abrir ninguna puerta del bloque salvo la de su piso. Es decir, debido a que Denji vive en un edificio con varios apartamentos, ella solo puede abrir la del de Denji. Pero bueno, la verdad es que esta regla me extraña mucho al igual que Asa. Ya que esta dice por qué demonios iba a abrir la puerta de otras personas. A lo que Denji dice, bueno, sí tiene razón. Pero la verdad, esta regla me hace pensar que hay algo mucho más importante con todo el grupo de departamentos. Ya sea que Nayuta de alguna forma quiera tenerlos bajo control. Y que para ella sea esencial que cada persona entre al apartamento que le corresponde. O por otro lado, también sabemos el significado que ha tenido las puertas en Shainshauman. Por lo que también este sería un aspecto muy interesante para esta regla. Pero a mi parecer, conforme vayan avanzando los episodios. Iremos viendo por qué estas reglas están impuestas y qué tan peligroso sería desafiarlas. Pero bueno, ahora sí vemos cómo finalmente Denji y Asa entran a su apartamento. Sentándose y preparándose para ver la película. De esta forma observamos cómo Denji le dice a Asa que la segunda regla es que no puede abrir el refrigerador. A lo que Asa dice que por quien la toma ya que ella jamás abriría un refrigerador en una casa ajena. A lo que Denji dice, bueno, sí, es verdad. Esta regla se me hace también muy interesante. Ya que a pesar de que podría no tener mucha importancia, tal vez sí la tenga. En primera instancia, no creo que en este momento haya rastros de Machima. Pero como recordaremos, Denji guardó algunos toppers de Machima en su refri. Por lo que podría ser que todavía le queden las últimas partes. Aunque bueno, esto se me hace algo descabellado. Pero la verdad sería una opción para decirle a Asa que no abra el refri. Y bueno, por otro lado, ahora sí pasamos con la tercera regla y la más importante de todas. Ya que se nos dice que su compañera ha salido actualmente del departamento porque fue a pasear a sus perros. Así que debe estar por regresar en cualquier momento. Ella tiene mucho mal genio y es bastante problemática. Así que debido a esto, no se le tiene que ocurrir coquetear con él en su presencia. De esta manera vemos cómo Asa rápidamente se sonroja. Reclamándole a Denji que quien se cree, ya que esto jamás se le habría pasado por su cabeza. Además de que no ha ido a ver películas a su casa por esa razón. Y bueno, la verdad es que nadie le cree a Asa. Cuando aceptas ir a ver películas a un lugar es por algo y todos lo sabemos. Pero bueno, Denji sigue bastante serio diciendo que lo dice por si acaso esto pudiera ocurrir. Y es que como sabemos, el hecho de hacer enfadar a Nayuta sería extremadamente peligroso. De esta manera Asa sigue bastante molesta preguntándole a Denji que qué es lo que se cree. Que si piensa que realmente a ella le gusta. A lo que Denji bastante sorprendido dice que pues sí, ya que directamente ella fue la que lo invitó a salir primero. Por lo que creyó que existía un 90% de posibilidades de que le gustara. A lo que Asa, la cual entró en su modo tsundere, simplemente le dice que siga soñando. Que la realidad es que le repugna. A lo que observamos como Denji se sorprende bastante por la situación. De esta manera observamos que Denji se pone bastante triste, pero Asa sigue manteniéndose firme en su decisión. Aunque parece ser que sí se arrepiente un poco por lo que acaba de decir. Aunque no está dispuesta a disculparse claramente. Después de esto observamos como Asa menciona que ya que esa casa tiene reglas mortales, ella también va a poner una. Diciéndole que será mejor que no vuelva a relacionarse con ella. Ya que de lo contrario acabará muerto. Y bueno la verdad es que esta declaración se me hizo bastante interesante. Ya que fue básicamente un intento de Asa por salvar a Denji. Ya que sabemos que el objetivo real de esta relación es transformar a Denji en un arma a final de cuentas. Por lo que al parecer Asa a pesar de su supuesto odio en contra de Denji. Ha decidido intentar salvarle la vida. Ya que continuando con Asa esta menciona que solo le había pedido salir para pasar el rato. Y en cuanto acabe la peli se va a ir de ese lugar. Obviamente después de estas palabras Denji está completamente triste. Ya que en su pensamiento no puede comprender lo que está ocurriendo. Preguntándose si realmente ella estaba jugando con él. Ya que dice que lo normal es pedirle salir a alguien que te gusta. Preguntándose por qué demonios se ha enojado tanto con él. ¿Será porque la hizo comer una estrella de mar antes? O tal vez podría ser porque Denji huele a perro mojado. Y en este momento menciona que Denji pensó que eso era un cumplido. Pero realmente tal vez esto significa que huele terriblemente mal. Diciendo que tal vez la razón por la que no lo soporta es por su mal olor. Mientras que en este momento se nos dice algo interesante. Ya que Denji reconoce que ya estaba empezando a gustarle un poco. Pero claramente si el olor es el problema no hay nada que hacer. La verdad es que este aspecto es muy interesante. Ya que como se nos explica en este momento. Denji ya sentía cierta atracción hacia Asa. Por lo que con esto podemos regresar una vez al análisis. De por qué Denji no se transformó en arma anteriormente. Y creo que ya con esta declaración de Denji de que si sentía atracción. Si se puede reforzar la teoría de que básicamente Denji tiene inmunidad a este proceso. Es decir tal vez debido a su parte demoníaca o a la mismísima Poshita. Denji no puede ser transformado en arma. Obviamente todavía no sabemos qué podría ocurrir si sus sentimientos fueran más intensos. Pero ahora a pesar de que ya había atracción. Al parecer la transformación en arma no es posible en Denji. De esta manera regresando con Denji este sigue preguntándose por qué huele tan mal. Diciendo que tal vez es porque duerme con perros. Aunque menciona que ellos tampoco es que huelan tan mal. Pero bueno aquí viene la parte impactante del episodio. Ya que mientras Denji estaba perdido en sus pensamientos. Observamos como Yoru toma el control de Asa para después darle un beso a Denji. Así es tenemos esta escena totalmente sorpresiva. Y la verdad es que no me lo esperaba para nada. Yo también estaba muy metido en los pensamientos de Denji. Cuando de repente ocurrió esta escena. Pero bueno un detalle muy importante a resaltar en este punto. Es que este es el primer beso normal que Denji ha dado en su vida. Ya que sabemos que en el primer beso que dio le vomitaron en la boca. En el segundo le arrancaron la lengua. Y bueno en el tercero al parecer finalmente las cosas han terminado bien. Aunque sabemos que a partir de aquí las cosas se van a complicar de una manera sorprendente. A pesar de eso yo creo que es algo positivo. Que al menos Denji pudo terminar su beso correctamente. Y que las cosas malas van a ocurrir después de esto. Ya que ahora si después de este beso. Observamos como los perros entran al departamento de Denji. Mientras que por fin vemos la aparición de Nayuta. La cual señala a Asa y le dice ladrona. Para después observar como de la punta del dedo de Nayuta. Sale una especie de cadena que atraviesa la cabeza de Yoru. Mientras se nos deja la frase. Has roto las reglas. La condena es la muerte. Y bueno de esta manera terminamos este espectacular episodio. La verdad es que como dije muchos momentos realmente importantes. Y Nayuta finalmente ha hecho presencia en el manga. Ahora vamos a ver que es lo que ocurre con Asa o Yoru. Ya que directamente se van a poner en contra del demonio del control. Aunque hay que recordar que técnicamente estas dos son hermanas. Pero bueno un punto que tenemos que analizar. Es por qué existe esta regla por parte de Nayuta. Es decir el hecho de que no se le puede coquetear a Denji. Pareciera como si Nayuta considerara a Denji de su propiedad. Pero como sabemos esto no podría ser posible o no debería ser así. Ya que a mi parecer para este momento. Nayuta tendría que considerar a Denji como su hermano mayor. Por lo que se me haría muy raro que Nayuta se considere por arriba de él. Ya que como recordaremos uno de los aspectos más importantes del demonio del control. Es que para controlar a los demás debe sentirse superior. Y el hecho de que sienta que Denji es de su propiedad. Se siente como si lo viera de una forma inferior. Aunque a mi parecer tal vez las cosas no sean así. Sino que realmente como sabemos la primera relación real e importante que Nayuta va a establecer. Será con el mismísimo Denji. Por lo que directamente ella no quiere que Denji se relacione con nadie más. Aunque muy probablemente si lo considera como su hermano mayor. Y por eso mismo es una persona muy importante. Y al menos en este departamento. Ella no quiere que Denji se relacione con nadie más. Ya que parece ser que este bloque de departamentos es el dominio de Nayuta actualmente. Como sabemos Denji puede hacer lo que quiera cuando sale del departamento. Y probablemente estas sean las reglas de Nayuta. Es decir Denji es libre de hacer lo que quiera cuando sale. Pero cuando regresa está bajo las reglas de Nayuta. Creo que sería un trato justo. Y probablemente Denji lo ha aceptado. Pero bueno ahora la siguiente pregunta. ¿Realmente Asa o Yoru van a morir? Obviamente yo creo que no. Como recordaremos este ataque de las cadenas ya se había visto antes utilizado por Makima. En este caso Makima utiliza las cadenas para establecer control sobre otras personas. Lo cual claramente es lo que quiere hacer con Yoru. Ahora la pregunta es si realmente este control va a funcionar con ella. Ya que como sabemos uno de los puntos esenciales para controlar a otros. Es que Makima o en este caso Nayuta se sienta superior a ellos. Pero cuando se dé cuenta de que realmente está intentando controlar a Yoru el demonio de la guerra. Es posible que este control no funcione. Ya que como recordaremos la mismísima Makima no se sentía superior a los otros jinetes. Por lo que es bastante probable que tampoco Nayuta pueda hacerlo. Aunque obviamente sabemos que en este momento Yoru está muy débil. Por lo que este versus podría ser muy interesante. Pero bueno como recordaremos se supone que el presidente del consejo estudiantil también iba a estar cerca. Así que puede ser que él intervenga y por ahí rompa una que otra regla. Aunque no sé que es lo que va a pasar. Las cosas se van a poner realmente interesantes a partir de aquí. Y bueno ya veremos como es que Denji y Yoru escapan de la amenaza de Nayuta. Aunque la verdad este capítulo me ha dejado completamente sorprendido. Y bueno el próximo episodio llegará el 14 de febrero. Así que si las cosas se van a poner realmente intensas. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Nameless, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamer, Sangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.